¿Cuántas veces le ha pasado lo siguiente? Al recibir un evento de alarma, usted o su monitorista tratan de comunicarse con su cliente. Sin embargo, en el ajetreo de la central de monitoreo, usted marca el número incorrecto, costándole valioso tiempo en el procesamiento de señales. MSDI, pensando siempre en usted, ha desarrollado el módulo Click to Dial. Este módulo le permite enlazar su software Securitor con su sistema Grandstream de telefonía SID. De esta forma, usted puede llevar a cabo la marcación directamente desde Securitor con solo un clic. Securitor se conectará con su PBX indicándole qué número marcar, eliminando así puntos de fallo y aumentando la eficiencia de su central de monitoreo, ya sea contactando a su cliente o bien equipos de respuesta, ya sea médica, incendio o de seguridad. Click to Dial también le permite agregar la opción de grabación de llamadas. Así podrá contar con un historial completo de las mismas, como evidencia. Contacte ahora mismo a MSDI o a su distribuidor más cercano para obtener más información sobre cómo obtener el módulo Click to Dial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!